No sólo de obra vive el ser humano, nosotros estamos haciendo muchísimas obras en Villa Constitución por, digamos, emprendimientos propios del municipio, pero también en gran medida por emprendimientos de la provincia y de la nación. Y en ese contexto, más allá de las dificultades que ocasionan estas obras y que siempre hablamos con nuestros vecinos para tener esa tolerancia y esa paciencia a la hora de circular, ya sea a pie, en bicicleta, en moto, en auto, hasta que estas obras estén terminadas, las de las dos rutas probablemente hacia fin de mes se estaría inaugurando, si Dios quiere, gran parte de este sector, pero también había un pedido de mucha gente que quiere seguir juntándose en el predio y disfrutar de una tarde agradable, tomando unos mates, algunos llevándose sus sillones, otros llevándose, digamos, una lona y sentándose en el césped. La oportunidad que tienen los microemprendedores o los artesanos de poder vender sus productos y también generar un ingreso que les permita vivir dignamente y pasar una tarde agradable, como se pasa en los distintos predios de la ciudad que están muy ocupados, fundamentalmente los fines de semana, SILSA, la plaza de prefectura y el predio de las dos rutas, como todos lo conocemos. Esta es una actividad que viene para quedarse y que evidentemente trae mucha alegría y mucha convocatoria. Y también, por otro lado, los artistas locales, los conjuntos locales que se presentan ante el público de la ciudad y que esto también los pone en valor a ellos desde el área cultural. Así que reitero, no solamente de las obras importantes vive la ciudad, sino también desde lo cultural, desde lo turístico, que muchos venimos trabajando, desde lo deportivo, desde los distintos sectores, con la tercera edad, con muchísimas áreas que se viene trabajando, género, digamos. Podemos nombrar todas las áreas de la ciudad, en la cual no solamente tienen que ver las cuestiones de obra pública, sino fundamentalmente atender aquella cuestión social tan necesaria y tan solicitada en estos tiempos que estamos viviendo.